Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Tantosa y media en una noche de sería El aleteo de un cenzón que quejaba A una mujer mi amor le había ofrecido Por el quererla mientras ella fuera firme Así se ve que ya supe que había escondido El agujo de una serpiente para herirme Anda mujer, con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra más entre batido estivo Estás perdonada, ha levantado tu castigo Anda mujer, con Dios que te perdones Ya no quisieras vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento cargará todas mis penas Alguien me dice vente joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez sería El aleteo de un censóncle que pagaba